Pero ahora sí tengo una comedia que es para que usted dure de 100 años sonriendo a carcajada. Y es un gran show y me honra tener aquí a la primerísima actriz dominicana, se llama a la rodilla Janine Lechecker, para presentar esto que es No hay hombre que dure 100 años, ni mujer que lo resista. Mira cómo nos miran, mira, míralo. Eso me suena a una obra como para desquitarse a los hombres. Mira, hay algo muy simpático que me pasó el otro día que un amigo viene y me escribe Oye, qué bien de esa obra, ahora yo me pregunto y tú te crees que hay hombres no llegan ni a 100 años con una mujer ahí, jeringando. Y ahora también me callaste, me callaste. Ay, 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 pero es al revés. No tires el plato, ¿por qué lo tiras? Se va a romper. Todas esas cosas, nosotros las mujeres casadas, que sabemos lo que es esto, vamos a poder disfrutarlas a partir del 6 de julio en las salas de la vela del Teatro Nacional. Cuéntame del montaje. Bueno, es un montaje realmente muy particular, es una directora puertorriqueña que Xiomara en eso te puede dar un poquito más detalles, porque ya Xiomara sí ha trabajado en varias ocasiones con ella. Es mi primera experiencia y durante la semana que hemos estado ensayando yo estoy particularmente fascinada, fascinada con la categoría de dirección que tiene esta mujer, con la visión, con el objetivo que ella quiere lograr. Hay un objetivo del dinamismo, ¿no? De desmeduzar lo que el libreto en sí está diciendo, pero magnificarlo, llevarlo a una dimensión extrema de una locura. Entonces, para nosotras como actrices, para mí es, es decir, yo me siento descosijada, es que me da una cosa. Una felicidad. Sí, porque no es lo mismo estas obras que de repente tú estás sentada... Tranquilita. ...y siendo parlamento. No, 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 no. Entonces, es una directora que todo actor debe sentirse como satisfecho y qué bueno es trabajar con esta mujer. Entonces, tiene un sentido del humor fabuloso y ha hecho que esa comedia sea de morirse de la risa. Es decir, el tema de por sí es un tema gracioso, ¿no? Que habla de la educación, de la crianza incluso generacional, de todos esos estigmas que nosotros como seres humanos tenemos educacionales. No, tú no cuides porque tú eres la hembrita. Sí, es. Ah, no, 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 ve, deja eso que tu hermanita lo hace, no arregles la cama, no bajas, no suapes, no friegues, no cocines. Tranquilito. Varios noviecitas, eso sí. Ay, claro, qué varoncito. ¡Ay, señor Gullo, un macho! ¿Cuántas novias tienen? ¿Cuántas novias tiene el bebé ya y el sí? Ay, que apenas sabe hablar. ¿Cuántas novias va a tener? ¿Usted no ve que un niño? Exactamente. Ninguna, ninguna. Entonces, esta obra también viene a desenmascarar muchas mentiras que nos han dicho. Ay, no, no, no. Nosotros queremos aclarar eso porque va a ir los hombres que cogen miedo, porque tú sabes, como ellos son tan valientes. No, te hacen un piquete en la sala de verlo y después no van a verlo. No, pueden ir en confianza total a verlo. Nosotros vamos a tratarlo muy bien, le vamos a dar mucho cariño, le vamos a decir algunas cosas, pero se le vamos a decir con tanto amor que ustedes se van a sentir tan felices. Exactamente. Te van a contar los palos que le vamos a dar cuando salga. No, no, no. Lo vamos a tongonear, lo vamos a tongonear, le vamos a pasar la manita, pero también le vamos a decir algunas cosas que yo sé que ustedes se van a reír mucho, se le vamos a decir en broma, porque las grandes verdades se dicen en broma y van a quedar encantados de eso. Vamos a hablar, mira, de la menopausia, vamos a hablar de Adán y Eva, vamos a hablar de las diferencias, porque déjame decirte, tú eres hermosa, eres inteligente, eres elegante, pero estoy segura que por ser mujer tienes que ganar muchísimo menos que aquel que es macho y que es hombre y que está y aún así te tiene que pagar el doble o el triple. Así. Porque no tiene que ir a darse faciales ni nada para mantenerse. No, nada que ver. Y si tiene las canitas, pues. Y para Olmo, mientras más viejito, mejor. No, más interesante. Mira a Tori Rivo, ahora es que está, que todas las muchachas andan detrás de él, este hombre tan feo que está. Te amo, te amo. Pero ya saben, ya saben, a partir del próximo 6 de julio, sal a Ravego del Teatro Nacional boletas a la venta, 500 pesos. No hay hombre que dure 100 años ni mujer que no resista. La primera función está vendida totalmente. Qué bueno. Necesitamos que sigan comprando para la segunda que ya se está llenando y para la tercera. Ok. A las 8 y media allí en la sala Ravego vamos a estar felices de amarlos a los hombres y de enseñarles algunos truquitos a las mujeres.